Un saludo a todo el mundo, yo soy David Fernández, movilizado de Cádiz, y voy a representar en la batalla de los gallos a toda la provincia en Sevilla. Y ahora vamos a improvisar un poquito, ¿vale? ¿Improvisamos? ¡Vámonos! Yeah, si quieres puedo dejar buscando a Juari, todo el mundo sabe que estoy improvisando para el Viva Cádiz. Yo, el movilizado de repente se pone a improvisar, el Viva Cádiz te lo dan en las universidades, en el colegio o en las puertas del hospital. Lo podemos hacer perfecto, este nota se entromete, yo soy como el Barcelona porque voy a hacer un triplete. Lo podemos hacer, el movie house, si quieres se lleva la copa, hablamos de la liga, hablamos de la copa del rey o de la Eurocopa, de la Champions. Lo podemos hacer perfecto, improvisaciones como esta solamente hay una, aquí me hacen la foto, aquí me graban y mi barrio se llama La Laguna. Lo podemos hacer guapo porque siempre traigo la fluidez, mi nota siempre es el 10, este vídeo lo puedes ver en Viva Cádiz, punto 2, la mejor página web. Lo podemos hacer guapo, siempre aquí de forma lógica o lógico, ayer, mañana, pasado, quiero que salgo en el periódico. Lo podemos hacer perfecto en el movie house, hoy es que te manda a Miami, aquí nos despedimos, el movie house, al Viva Cádiz.